Los policías federales llegaron al lugar y se dieron cuenta que había un acompañante, un joven llamado Sergio Montiel quien dio testimonio de lo ocurrido y fue entonces que se hizo oficial. Sergio Vega, el chaca, había sido asesinado por el crimen organizado. Cabe señalar que hasta la fecha, los motivos de su muerte no se han esclarecido y que una de las versiones que se han manejado es que posiblemente fue un intento de asalto. Otros más aseguran que fue un ataque directo hacia el cantante.